Hoy los saludamos desde nuestro parque Tamarindos, desde el municipio de San Jerónimo. Estamos muy felices porque en Confenalco Antioquia evolucionamos nuestro programa de jornada escolar complementaria para Divermentes, donde más de 16 mil niños y niñas de todo el departamento de Antioquia representando 110 municipios harán parte de este programa. Por ejemplo, algunos nunca habían estado en un vuelo y gracias a Divermentes pudieron cumplir ese sueño. Este programa también enfoca a los estudiantes para que desarrollen sus destrezas, sus habilidades, su creatividad y el trabajo en equipo. El programa Divermentes me ha servido para muchas cosas, como para aprender inglés, me ha servido para aprovechar el tiempo libre cuando estoy en la casa y no quedándome haciendo nada en la casa. Bueno, en el campamento, por ser mi primera vez, he aprendido mucho, he conocido amigos, también hemos jugado. Nos han enseñado muchas cosas de literatura, por ejemplo, los tres mosqueteros. A mí me interesa estudiar inglés porque lo que yo quiero hacer se necesita saber ese idioma y otros más. Yo quiero ser empresaria. Feliz, feliz. No durmió, no durmió anoche. Yo sé que no durmió porque esperando ese viaje me dijo, mami, yo me voy a ganar ese viaje, me lo voy a ganar, yo me voy a ganar ese paseo. Divermentes porque somos diversos, porque queremos aprender de manera divertida, porque la inteligencia es emocional, corporal, creativa.